Nuestra voz Nuestra voz Nuestro deseo de liberación Cuando nos desesperas Somos todos de nuevo Y como circunstarás Sin diferencia el resto Estás inmerso en tu mundo De fantasías Entreteniendo tu mente Con puras mentiras Despiértate tú Que duermes en vida Despiértate tú Que duermes en vida Es Nuestra voz Nuestro amor Nuestro deseo de liberación Nuestra voz Nuestro amor Nuestro deseo de liberación Y ya no sirven las palabras Para decir lo que está mal Y ya no sirven las palabras Fuimos llamados para alumbrar Es tiempo de bordar Es tiempo de bordar Con esta espera Y comenzar a influir Con nuestras acciones Fuimos llamados para alumbrar 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 Fuimos llamados para alumbrar